En este vídeo vamos a enseñaros cómo hacer un moño en tres sencillos pasos. Paso 1. Nos recogemos el pelo en una coleta. La altura dependerá del tipo de moño que queramos conseguir. Paso 2. Dividimos la coleta en dos mechones prácticamente idénticos y vamos girando hacia la derecha por encima de la coleta, como puedes ver aquí, de manera que nos quede oculta la goma con la que hemos cogido el pelo. Paso 3. Una vez hemos llegado al final, sujetamos con horquillas. Hacemos lo mismo con el mechón restante que nos queda, en este caso hacia el lado contrario, y le ponemos horquillas para sujetarlo. Paso 3. Una vez tenemos el recogido, para conseguir un mayor volumen, ponemos el moño postizo con horquillas para fijarlo al recogido que habíamos hecho anteriormente. Puedes encontrarlo en diferentes modelos y colores. ¡Que lo disfrutes! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!